Antes de que veas esta hermosa reflexión, te invito a darle al botón suscribirse, y activa la campana de notificaciones. En cierta ocasión, un hombre caminaba por la playa. Iba pensando de esta forma. Si tuviera un carro nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera una mujer perfecta, sería feliz. De repente tropezó con una bolsita llena de piedras. Al rato comenzó a arrojar las piedritas una por una al mar cada vez que decía. Si tuviera un carro nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera una mujer perfecta, sería feliz. Así lo hizo hasta que solamente quedó una piedrita en la bolsita, que decidió guardar. Al llegar a su casa percibió que aquella piedrita era en realidad un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse a pensar? Así son las personas. Arrojan sus preciosos tesoros por estar esperando lo que creen perfecto o soñando y deseando lo que no tienen, sin darle valor a lo que tienen cerca de ellas. Si mirasen alrededor, deteniéndose a observar, percibirían lo afortunadas que son. Muy cerca de sí está su felicidad. Cada piedrita debe ser observada, ya que puede ser un diamante valioso. Cada uno de nuestros días puede ser considerado un diamante precioso, valioso e insustituible. Depende de cada uno aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para jamás recuperarlo. ¿Y tú cómo estás lanzando tus piedritas? Que pueden ser amores, amigos, trabajo, e inclusive tus mismos sueños. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el valor de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Tomen lápiz y papel para que escriban y contesten las siguientes preguntas. 1. ¿Qué nos enseña esta reflexión? 2. ¿Con qué creía el hombre que sería feliz? 3. ¿Qué se encontró el hombre en el camino? 4. ¿Con cuántas piedritas llegó a la casa? 5. ¿Y tú cómo estás lanzando tus piedritas? Observa cada piedrita antes de lanzarla al mar del olvido, porque puede ser un valioso diamante que no podrás recuperar. Gracias por su tiempo, nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!